Migración en Minutos El Servicio Nacional de Migración redobló las unidades migratorias que prestan su servicio en el Centro de Acopio de Alimentos del Programa Panamá Solidario, ubicado en el Centro de Convenciones Atalapa. Nuestros inspectores se mantienen trabajando arduamente como parte del apoyo que lidera el Gobierno Nacional, dirigido a los ciudadanos que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. Por otra parte, la institución informa a sus usuarios que ya se habilitó el sistema de citas para el proceso de renovación de regularización migratoria. El usuario deberá acceder a nuestra página web migracion.gov.pat, a través de la cual podrá gestionar sus citas para iniciar el proceso de renovación. Este trámite debe ser presentado mediante abogado.